No, no la quiero dejar Tranquilo, tranquilo Hay que estar tranquilo, dijo uno Hay que estar tranquilo Ay, pero que tarde, que tarde Para jugar al Cantalo, Cantalo Tenemos Cantalo, Cantalo Entre vos y yo Mirá que aquel viene en picada Sí, ya sabemos Viene en caída libre No, después se hace el tonto como que él está primero Es nuestra punta, nuestro representante Con 37 Con 37 kilos mojados No me señales Hecho un fideo Es la Navaja suiza de la música La sensación de la temporada El señor Cleber Pato Esteche El error del COVID-19 No está el pollito para apelar Y tenemos en línea A un tipo Que es joven Corto Llámelo nuevo Tiene miedo Está temeroso Es joven Está temeroso Ahora lo voy a decir Se va a poner horrible No, está desmacrado en la tele Aparece mal No, no le de pa' atrás Está mal, sí Está mal, aparece mal Ruso, corazón divino Estás ahí Ay, no está atendiendo Se nos fue ¿Qué le habrá pasado? Y está Tiene miedo Tiene miedo Realmente no se oyó nada Ruso ¿Dónde estás, mijo? En alguna cueva ¿Estás metido entre una cueva? ¿Cómo están? Bien, escuchá Yo te hice tremenda presentación Y el pato te agitó ¿Lo perdimos o no? Hola Ahí ¿Qué más quitó a mí? El pato El pato, el pato ¿Quién es el pato? ¿Te suena? Vos, me suena el pato El pato, el pato aguilera ¿Te suena? El pato celeste El pato aguilera El pato cuero Te quiero, Rusito Cómo te quiero, loquillo lindo El número uno de todos Exacto, el número uno de todos Qué grande, mi amigo, Rusito Vos, Ruso Orientales a José Ruso, vos sabés que el atrevido este que tenemos acá No el pato, el otro Pedro dice que estás por encima de los 40 Yo lo veo demacrado, Rusito, en la tele Por eso yo lo miro todos los días, amigo Pero lo veo mal Lo veo en caída libre Como que no lo maquillan bien Algo tiene ¿Cómo que? Oh, la puta madre No, qué lindo, no Lindo que me lo veas en un día gris Estoy cerca de un balcón La vida está castigado Pero tengo 29 años Bien llevado, bien llevado 91, hospital italiano por cesárea Le doy más datos Lo que pasa es que sí Bueno, la vida me... No le hagas caso Con hijos Con hijos y con todas esas cosas No entré, no entré Lo que pasa es que acá te quieren hacer entrar Porque vas a competir Está muy bien Ah, voy a competir Claro Vas a competir contra Clever No, contra el pato no puedo competir nunca Sí, tenés... Es una amistosa Es una amistosa Es una amistosa Es que te quiero muchísimo Sí, yo te voy a mostrar después Lo que dijo antes De que vos se te cortara la... La llamada Pero está bien Eso es la radio Los medios son así Cuando se cortan Hay que decir las cosas que realmente sentimos Y después al aire decimos Te quiero, te quiero mucho Eso es lo mejor Exacto No le hagas mucho caso a Gonzalo Porque vos sabés cómo es Gonzalo Sí, bravo El manijero El manijero El manijero El manijero Bueno, vamos a decir La gente ha mandado palabras Y con esa palabra Vos tenés que meter una canción que exista Dale La única regla Si vas a meter una murga Tiene que ser muy conocida Te hagas el vivo Espectacular Me encanta No, voy a ir más que nada Por el pop latino Que es lo que me identifica Ah, guau, guau, guau El pop latino Y esas cosas Son lo que más nos identifica Notable Sí, señor Vamos con la primera palabra La digo yo la primera palabra ¿Te parece? Primera voz, dale Primera palabra Frío ¿Voy yo? Sí Frío, frío Como el agua del río Como un caliente Uy, 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 Cleo Hace frío Yo estoy dejo Hace rato ¿Qué? No puedo, ¿qué? ¿No haciste la canción? Está bien, está bien, está bien Bien los dos Bien los dos Bien, bien, bien Uno a uno No escuché la del pato No escuché la del pato Me imagino que no me va a cagar Ah, cántale Hace frío Y estoy lejos de casa Muy bien Hace rato ¿Qué estoy? Bien ahí, bien Bien los dos Bien los dos Muy bien pato El pato está pidiendo Tema de despedida este año Solo Sí, señor Sí, señor Me van a dar la chance Me tiene que dar la chance Si no me voy con vos, Cusito Bien Una No, no, dale Arriba Arriba No, no, no No, no, yo entré en competencia ahora Ah La saco alto que es la primera vez La saco alto que es la primera vez Pedro, palabra Palabra Ver Ver ¿Voy yo? Sí Ver, ¿es la palabra? Sí Eh 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 Hay Hay que ver ¿Qué? Vamos a ver cómo es El rey Pues bien Excelente Anda volando Boludo Muy bien, Ruso Ahí en la hora Dugalera Anda volando Anda bien, anda bien Sí Anda bien Vamos, Cleber, a ver Puedo ver todo lo bueno que hay en ti Bien pato Qué buen tema Señor Dugalera Muy bien Dos a dos Ruso Sí Ahora tenés que proponer vos la palabra Y el pato la tiene que cantar No, y vos también Dale Ah, pero bueno, está O sea, busca uno para matarlo a él Dale, voy Eh Que vos sepas Eh, calle 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 Ah, está pensando Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Va el pato Una calle me separa Bien 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 pato Fuiste a lo básico, pero está bien Fuiste a lo más fácil ¿Vos yo? Sí Vamos La calle cruza, raya al medio Encuentra a ver, ver, el tren Saluda a ver de abajo Qué buen tema, eh José Fernando Cabrera Dice, ¿qué era la calle de Urano? No, te tiro todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Está llevado! ¡No me ocurrí! ¡Viene preparado el tipo! Tres a tres, si se pone picante Estudiaste bien Lo tuyo fue más MPU y lo tuyo fue más el trote ¿Está muy bien? ¡Claro! 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 Y él anda en eso siempre Sí, señor A ver ¿Y yo? ¿Lo tiro yo? Mauro Fernando va a decir la palabra ¿Y yo no? Mauro, pensame una palabra para que uno erre por lo menos Ah, una fácil No, fácil no No, no Fácil nada en la vida, eh Bien Café Café Vamos, usted, Rosito Ojalá que beba café en el campo ¡Ah, cómo le gusta la tropical! Todo adentro Dale, Claire Café y la humedad Villar y reunión Sábados con trampas Qué linda función En un café se vieron por café ¡Eso! Cuatro abrazos y un café Me extrañó que no metiste para bailar ¡Ah, es con el colegio! ¡Claro, es con el colegio! ¡Ah, bueno! Me doy un de Gonzalo de Prado Está todo torcido ¿Qué? Pero anda volando, Rosito Una nueva versión, Rosito Anda volando el ruso No, que va a andar ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? De esa fría Sombra Sombra ¿Voy yo? Sí Una sombra junto al medio tanque Sin un mango en el bolso Tomá, no, no, no Está hasta el trono se va a parar ¡Ah, Cleber! Bajo la sombra de algún árbol bonachón Irmos pasar coquetos carnavales La vida viva de un pueblo Vos sabés que la pensé por la del medio tanque Y me la cantó Sí, encontramos uno que la rompe Sí, otra palabra Vamos Dolor ¿Cuál? Dolor A puro dolor Perdona si te estoy llamando ¡Pá! ¡Pá! ¿No está ni pensando? No, no, no La saca es de tocha Vamos, Cleber Vamos, Cleber Me parece que... Que no Praticó mucho Se destrona en este momento Pará, pará Dame una chance Tic-tac, tic-tac Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Cambio el trono! ¡Cambio el trono! Dale, campeón ¡Cambio el trono! No me caliento porque me ganó Rusito Está re caliente, Ruso, está re caliente No, no estoy, Rusito, no Está re chupado, Ruso No, no Lo conocemos, está re chupado el tipo No, Rusito, te quiero mucho Perder con un grande es perder con un grande ¿Eh? Yo también te quiero mucho, Pato, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Rusito? ¿Comí en planche que tenés dolor? ¡Ay, hijo de la madre! Ruso, te agradecemos, la verdad Sabemos que andamos con un montón de cosas Te mandamos un abrazo, Rusito Gracias a ustedes Y un beso grande a todos San José y Divina Vamos arriba Ruso, pará A las ocho están saliendo por Radio Universal, ¿verdad? Pasá y... No, ahora no estoy yendo Pero sí estaba Está la barra de amigos Por un tema de tiempos laborales y de familiares No puedo estar concurriendo Pero sí, cuélguense, obviamente A la transmisión de Universal Con la gente de Hugo Que son amigos míos Y que la están rompiendo Bueno, espectacular Pasado la cuestión Yo pensé que estaba Mirá, metí la pata Metiste la pata No, pero igual Ah, está bien Está bueno que... No, somos amigos No, somos amigos de verdad De verdad Se nota que los estoy viendo mucho ¿Viste, Ruso? Tengo dos hijas Entonces me tienen que ver de vez en cuando Y bueno Claro Yo te veo siempre, Rusito Pero hablá con la manguería Y ahora le estás robando la plata Un abrazo, amigo Un abrazo, gracias, Ruso Un abrazo grande al viejo, Rusito Graeme, mando Patito, te amo Dale Vamos a vivir ¿Qué personaje, no? ¡No!